En la provincia de Alicante hay 141 municipios de diferente tamaño, de los que 116 tienen menos de 20.000 habitantes. Estos municipios han ido adaptando sus ayuntamientos a las nuevas tecnologías de gestión de la información y algunos de estos elementos, software y hardware, han sido aportados por la Diputación de Alicante. En el momento actual, modernizar la Administración es el nuevo reto al que se enfrenta la Administración Pública Española. Con las acciones de este plan, la Diputación pretende convertirse en el socio tecnológico de las entidades locales para facilitar un cambio en su funcionamiento y en su forma de relacionarse con el ciudadano. Todas las acciones integradas en este plan de modernización redundarán en la ciudadanía, puesto que los costes administrativos disminuirán y se conseguirán unos servicios públicos más accesibles y eficientes para todos. Este plan supone un impulso en las tareas de modernización de los ayuntamientos alicantinos, ahorra dinero a las administraciones locales y acerca la Administración a la ciudadanía.